Vamos a hablar de la reestructuración de la deuda de YPF. Nos decía Nazarena, vence el viernes, pero todavía no está nada cerrado. Esto nos decía el viernes. Y bueno, durante el fin de semana siguieron las negociaciones. Había un grupo duro de bonistas, Nazarena, decías vos. El gobierno hizo algunas modificaciones en la oferta y parece que están adentro. Bueno, exactamente. Feli, lo que sucedió el fin de semana, básicamente, es que YPF recibió mejoras en la última oferta que la compañía petrolera había recibido, que se basa básicamente en la modalidad de pago. Es decir, lo que plantea YPF es nosotros queremos que nos pagues más en efectivo ahora y menos en conceptos de bonos a reestructurar. Cambia ahí la modalidad de pago. Sabemos que una deuda cuanto antes se pague mejor. Esos son básicamente los principales cambios que BlackRock, Fidelity y Ashmore, lo decimos siempre, los grupos de acreedores más reticentes, más duros dentro de Wall Street, le propusieron a la compañía. Y la compañía, como los vio, que más o menos encajaban dentro de los criterios que se mantienen con el Banco Central y el poder de pago que tiene la empresa, pareciera que dijeron que sí. Entonces, la confirmación oficial todavía no está. No se hizo pública, mejor dicho, pero sí, ya podríamos decir que, en caso de concretar estas últimas modificaciones, el 45% de este bono que se va a reestructurar, el 45% de participación lo tiene este grupo que realmente dificultaba las negociaciones. Bueno, el 45% de este bono reestructurar, que son más de 412 millones de dólares, entonces estaría dentro y eso favorecería a la reestructuración total, que son más de 6.200 millones de dólares. ¿Por qué es importante, ya para cerrar, esta reestructuración? Bueno, por supuesto, porque es la petrolera más grande de Argentina, generación de divisas, generación de empleo, eso desde ya tiene que seguir funcionando. Pero, por otro lado, porque YPF tiene previsto, esto según datos oficiales, invertir 2.700 millones de dólares en todo lo que va de 2021, principalmente en dos yacimientos. Uno es Vaca Muerta, Vaca Muerta que, luego de un periodo de unos 4 años en donde no se invirtió lo suficiente, de desinversión, lo que se busca ahora es poder continuar produciendo ahí mismo, generar las inversiones. De hecho, que en 2020 logró posicionarse a nivel internacional, ya a competencia internacional. Y en 2020, justo, ¿no? En 2020, exactamente. En el peor año, fines de 2020, ya a principios de 2021, se ha logrado catalogar, competir a nivel internacional con petroleras, por ejemplo, de Estados Unidos. Mismo, durante ya este principio de 2021, se han recuperado los niveles de inversión y de producción pre-pandemia. Bueno, YPF también hay que recordar que fue la compañía petrolera pionera en invertir dentro de Vaca Muerta. Y, por último, por un lado, Vaca Muerta y, por otro lado, los yacimientos manantiales Berth, que también están en Chubut y se ha invertido lo suficiente como para poder generar producción récord y poder continuar con la evolución de implementación de nuevas tecnologías para seguir produciendo. Así que es importante en ese sentido para que YPF pueda seguir generando las divisas necesarias, el empleo y la producción de gas y petróleo convencional y no convencional, que pueda sacarse de encima esta reestructuración de deuda que pareciera entonces ir a encauzar. Gracias, Nazarena. Vamos a seguir seguramente mañana este tema. Volvemos ahora con Diana.